Así soy, mi nombre es Luz María Osuna Delgado y soy la directora de la Cumbre Latinoamericana de Camasas. Pues en cuanto a esta expoferia que se viene realizando aquí en la región de la Costa Grande, en el municipio de Astollá, platíquenos cómo percibe estas actividades donde los empresarios también tienen su producto. Una gran iniciativa. ¿Por qué no nos movemos un poquito? Porque aquí hay mucho ruido. Es una gran iniciativa que la verdad felicito al presidente municipal por estar apoyando a sus productores, por creer en el café de su estado y desde su municipio. Y creo que de aquí van a surgir nuevas alianzas, varios encuentros de negocios, y va a ser muy beneficioso para los productores y para todos los que están involucrados en la cadena de la CIVA Café aquí en la región de Astollá. ¿Alguna invitación para los productores? Sí, por favor, están invitados jueves y viernes a los talleres de Buenas Prácticas de Agricultura y Transabilidad del Café. El acceso es 100% gratuito. Tenemos conferencias también de organización y café. Todas estas talleres y conferencias están hechas para los productores. No tienen costo. Ojalá que se puedan animar a venir. Porque es incisnante que se capaciten para que puedan tener un café de calidad y solucionar un precio justo por el café que están produciendo. Agradecer al principio el recibimiento que se ocupe, la verdad es maravilloso lugar, la gente lindísima, el mundo unido y apoyando por lo mismo que es el café. Muchas gracias. Muchas gracias.